No existe salida porque estoy de vida, es una desgracia vivir aquí. Espero que hoy no se torza los astros, no me gustaría morir así. Al menos que hoy no se toque al boleto y que sea otro que tengo más fuerte. Desapresado, este loco, prefiero, no tengo intención de morir. Se recordaron que puntual que soy su modelo de estilo. Y el duende, el primor, el gran punto. Que la alegría, los cielos acompañen, y paz desaguardados. Me pregunto quién será, el amor que te da. Vamos pues a disfrutar con este gran futuro, no me importa, pues ganar. Es concursar, gracias, gracias, empecemos a jugar. Dejad de adularme por Dios, haréis que me sienta fatal. Quizás sabéis lo sensible que soy, y no me podré controlar. ¿Por qué me entristece algo así? ¿Por qué? Si sé que no existe otra opción. Ah, no. Y dais vuestra vida por mí. Sí, sí. Tampoco podríais huir. La niña bonita, el quince. Venga, pásame allá, hombre. Nadie. Vaya. Baroncitos, ha habido unos mil. Ay, sí. Y ninguno tan puesto y gentil. No sé. Admitir que mi juego gustó. Sí, sí. Y os morís por saber quién ganó. Pero voy a ponerle emoción. Por no. Os avanzo que el número es par. Es par, son dos aves que saben nadar. Seguro que vais a acertar. El veintidós. Nadie. Ya veo que bien lo pasáis. Envitiada sana me dais. Ay, ay, ay. Es que hoy, un placer sin igual. Igual. Llegado a una causa social. Juntemos las manos así. Así. Labremos un mundo mejor. Mejor. La historia reserva un rincón. Dejadme acabar mi labor. El sesenta y nueve.